Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estéis viendo este vídeo. Me ha llegado, me ha llegado... La edición limitada, exclusiva, de Super Mario Bros. la película. Una edición que en España no va a salir, porque somos así de mierdas. Lo he comprado en Amazon de UK, amazon.com.uk, del Reino Unido. Me ha costado 40 euros, 43 creo, puesta en casa, con aduanas, envíos, patatín, patatán. Y esto es lo que incluye. Incluye la peli en 4K Ultra HD, Blu-ray y la lata con forma de estrella de Super Mario. Mario, it's a me, Mario. Voy a ver, a ver cómo es, porque la tenía muchas ganas. Me tiene que llegar el Steelbook de la peli, pero el Steelbook de la peli sale en España. O sea, eso cuando salga en España creo que es a finales de mes. A finales de mes llegará el Steelbook. Uy, espérate, 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 espérate. Espera, esperate, esperate. Que aquí hay una pegatina. ¿Cómo que te llevo la pegatina? Para que se vea bien. Ya me parecía a mí que la parte de atrás era como muy... Vale, aquí. Así. Ojo, eh. Ojo que... No me quiero llevar yo... Esto por aquí. Vale, esto se puede quitar como todas. Y, ojo, la parte de atrás. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Con los Car... ¡Mario Car! ¡Yujú! ¡Échame, Mario! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? A ver, a ver, hostia. La verdad es que es grande, ¿eh? O sea, la estrellita... La estrellita es de todo menos estrellita. Es estrellaza. Estrellaza, ¿dónde estás? Lioriroriroram. Y yo creo que no hay nada más. Porque aquí... No, nada más. Esto iría... ¿Tiene forma esto, no, no? Espérate, que no entra. No entra, Julio. No entra. Bueno, ahora lo intento meter bien. Porque no está como muy pulido. Pero esto iría así. ¡Coño! Esto aquí. Y esto aquí. ¡Tin, tin, 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 tin! Sin moverlo, claro está. Porque si lo mueves... Pues se cae. Y esta es la estrellita. Tiene los ojos en relieve. Y voy a ver... No venga algún código. Y os lo quedéis, cabrones. No. Viene la peli. En 4K. Y en Blu-ray. Las dos ediciones. Tampoco vienen mucho más. Tampoco creo que sí. Si con esto es suficiente. La estrellita es un steelbook. ¿Está numerada? No. No está numerada. Bueno. Es lo que hay. Pues tampoco voy a hacer mucho más. Porque voy a intentar... Voy a intentar poner esto bien. A ver si tuviera... Ah, mira, 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 mira. He podido. ¡Hostia! He podido. Y se queda... Voy a bajar esto. Para que lo veáis. Y así. Se queda así. Voy a cerrar así. Así se queda. It's a mi Mario. ¡Woohoo! Que mola. Porque va a ir con... Eso va allá arriba. Con la esta que dieron en el cine. Con la peli. Y va a ir ahí. Perfecto. Junto con mi estrellita. Me encanta. Pues esto ha sido todo. Tampoco voy a hacer mucho más. Espero que os haya gustado. Y en unas semanitas me llega el Steelbook. Bueno, tiene castellano, por cierto. Por cierto. Importantísimo. Importantísimo. Los idiomas. Tiene Castilian Spanish. Y subtítulos Castilian Spanish. El 4K. El Blu Reino. Pero el 4K sí. Y esto ha sido todo. Tampoco mucho más. Así que nada. Pichis, 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 pichis.